Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy conoceremos a San Petronio, el 6 de septiembre San Petronio fue un celebre predicador del siglo V en la ciudad de Verona Sus favores y milagros convirtieron a un sepulcro que se encuentra en una misma Verona En un lugar de permanentes peregrinaciones